Buen día bros, hoy estamos en otro video, estamos en GTA V Online con las noticias de Ed Semana Les eché una jadita por ahí poquito a poquito y están buenas, literal están bastante buenas, a mi me gustan muchísimo Así que gente, sin más dilación vamos a comenzar con esto Tenemos la portada de las noticias de Ed Semana, se las dejo ahí Como lo pueden ver, me gusta mucho el estilo sinceramente Y representa un poco bien, no tanto, o sea no al 100% lo que va a haber Ed Semana Pero el diseño de la portada me gusta mucho El título nos dice, consiga nueva Dinka Verus gratis en GTA Online Ed Semana Es como lo principal, aunque para mi lo principal no es, porque hay varias cosas Y tranquilos que ahorita veremos cual es la Dinka Verus Dice, así como recompensas dobles en carreras de horas descubiertas, misiones de contacto y más Por cierto hoy es jueves 18 de febrero, comenzamos Ed Semana desde hoy Básicamente les subiré las noticias copas en la madrugada del día 19 Así que tienen gente esto, todo lo que van a mirar y escuchar, hasta el próximo jueves Todo eso, después nos dice, durante las próximas 4 semanas celebramos la pasión y la dedicación de la comunidad de GTA Online A lo largo de un año atípico con un montón de nuevos regalos Bonificaciones y muchas cosas más Todo empezará semana, así que entra en GTA Online para conseguir la nueva Dinka Verus Disponible gratis en World Stock Catch & Carry Por tiempo limitado hasta el 3 de marzo, básicamente el otro jueves A las 2 de la madrugada por cierto, del siguiente día Bueno, es hora de México, Colombia y no que otro país por ahí Y aquí tenemos gente, la Dinka Verus, imagen ahí para que la puedan ver Y está gratis, como le dijeron arriba, esa es Es el vehículo y bueno, yo lo noto un poquito bien, o sea, yo no lo usaría como colección dejarlo por ahí capaz Pero, joder, es gratis, o sea, joder, para gente nueva es algo muy bueno Tiene un transporte Y para los que somos con más antiguitos, pues, bueno, colección supongo algo nuevo Eh, nos dice La Dinka Verus es un resistente vehículo todoterreno capaz de soportar en vestidas brutales Vueltas de campana de película y choques frontales catastróficos Nos referimos a la cuatrimoto, claro, no a su conductor No olvides que cuenta con dos asientos por si quieres compartir lesiones con un amigo Los civiles podrán obtenerla gratis en World Stock Solo durante dos semanas ¿Dos semanas? Esto va al jueves del otro jueves, o sea, dos semanas Creo que quedó claro, Erick, o sea, no te mames también, o sea, la gente entiende Seguimos con esto, gente, imagen ahí Dice Contact Missions ¿Se dice Missions en inglés? No sé la pronunciación Básicamente, gente, misiones de contacto Recompensas dobles en misiones de contacto Así que, uff, pueden aprovecharla, está bastante bien ahí para gente nueva Será perfectísima, así que gente nueva, aprovechen carajo Hagan esas mierdas y consigan sus negocios Ya que tengas negocios, el dinero, pff, es muy fácil conseguirlo Durante eso recuerdo que era muy jodido Dice, en el sur de San Andreas los negocios van viento en popa Tanto que ahora hacer contactos es tan fácil como contestar una llamada o mensaje en tu fruit Las misiones de contacto ofrecen recompensas dobles hasta el 24 de febrero También puedes solicitar estas misiones llamando a un contacto de confianza Sabe iniciar la misión que elijas presionando pausa GTA Online, actividades, jugar, actividad, gradas por Rockstar Y, al final, en misiones Y ahí están las misiones Nos dejan esta imagen aquí, gente, que dice San Andreas Pricks Open Wheel Races Básicamente, ruedas descubiertas, gente Hay recompensas dobles en esto, como lo pueden mirar ahí Dice, las carreras de ruedas descubiertas combinan lo mejor de la ingeniería humana Con los reflejos de un animal Podrás ganar jugosas recompensas en sus circuitos En concreto, GTA, bueno, doble de dinero, obviamente Y, doble de RP Dice, ponte el casco y fíjate en el estado de los neumáticos Para evitar que una llanta ponchada te salga caro Nos dejan esta imagen aquí, gente Que esto sí es lo que yo más uso y de lo que más me gusta O sea, es muy bueno Como lo miran, gente, sí es Grand Theft Auto Online Bikers Básicamente, recompensas dobles en todos los negocios de moteros Y no solo eso Al final, les mostraré algo más sobre los moteros Que está muy bueno Leemos la descripción que nos dice Si te sobra mercancía en tus negocios Quizá deberías deshacerte de ella Ponte la chamarra de cuero Y aprovecha las recompensas dobles En misiones de venta de motociclistas Hasta el 24 de febrero, gente Nos dejan otra imagen ahí Lo otro que les dije de moteros viene después Y en esta imagen podemos ver camisetas Dinka Y esa máscara se mira muy fresca Dice, desbloquea la camiseta Dinka Y la máscara látex con costura neón Uf, suena muy bien Yo la quiero O sea, ha habido máscaras muy buenas Las últimas, tipo, semanas, meses Las de tipo puntos tomates o puntos verdes Me han gustado muchísimo Dice, celebra el lanzamiento de la Verus Y amplía tu colección de la marca Con la camiseta Dinka gratis Que recibirás por jugar esta semana Completa un trabajo en el casino En los próximos 7 días Para ganar la máscara látex con costura neón Básicamente, si quieres a pinche máscara Deben completar un trabajo en el casino En los próximos 7 días Si la quieren Dice, llama a Agatha con tu fruit para empezar Regresa después del 1 de marzo Para recibir tu premio 1 de marzo recibe su premio El que se entregará en menos de 72 horas Recuérdenlo Seguimos Dice, alucinando Los exploradores de rutas Dicen haber visto plantas de peyote en el campo Uy, huevos los peyotes, creo, gente Sigamos leyendo Además de tener visiones infernales Se transformaron en bestias Y descubrieron el significado de la vida Claro que sí, joder De forma poco convencional Disfruta bajo tu propio riesgo, gente Volvieron los malditos peyotes Y esta vez Debo hacer un video Con tu animal Y haciendo pendejadas Básicamente Convertirme en animal Y no sé Hacer un video sobre eso A ver cuántos me logro convertir En cuántos Cuántos habrá No sé Buscar un mapa Supongo Porque hacerlo yo solito No, no, no O sea, toca buscar un mapa Que la gente que los busque Supongo que habrá un mapa En cuestión de un día o dos, tres Miraré cuántos animales puedo conseguir Y qué pendejadas haré Necesito ideas Si me estás viendo Por favor Déjame un comentario Con ideas Sobre qué hacer siendo un animal Obviamente No digas un animal específico Porque capaz Ese no le toca O ese no lo cojo Simplemente di pendejadas Que hacer con animales Eso está bien También un poquito de ingenio Que me ayuden Está muy bien O sea, tipo Sex son muy ingenios Ustedes, bros Y con eso sé Que saldrá un video mejor Que si yo solo lo hago Nos dejan esta imagen aquí Gente, se las dejo ahí Dice Salarios triples Miramos como guardaespaldas ahí Que soy mirada Frescos, frescos Dice Sueldos triples Para guardias y socios Ahora es un buen momento Para convertirse en mercenario Dada la cantidad De magníficas oportunidades disponibles Por todo el territorio Ese semana Secure Service Triplicará Triplicará Los sueldos de los guardias Y socios Así que tú también sacarás ventaja Eso me gusta mucho Y ok gente Les dejo la imagen Del coche a ruleta Ahí Y esta semana Tenemos el Overflow Tyrant Uuuh Que sé Mira esa imagen Esa imagen se mira increíble Esa imagen se mira increíble Capaz para la miniatura Mezclo esto con otra imagen Y quedará buenarda Nos dice Vehículo en la exhibición Esta semana El Overflow Tyrant Si por casualidad Vas a Diamond Casino Resort Esta semana No olvides darle cariño A la ruleta Si juegas Podrás llevarte dinero y RP Prendas de ropa Que es lo que más me sale a mi Prendas de ropa Que es lo que menos uso Maldita sea Y toda clase de premios misteriosos El vehículo en exhibición Esta semana Es el Overflow Tyrant Todo un huracán De categoría 4 Sobre ruedas Uuuh Se mira muy bien Creo que es un coche muy bonito Pero sobre todo quiero destacar La imagen que miramos aquí O sea La que están viendo Está muy bien hecha Me encanta el diseño Me encanta el arte Cuando una imagen está bien hecha Me gusta mencionarlo ¿Sabes? Por reconocimiento No sé Ah por cierto Casi me paso Tenemos que ir al casino Porque tengo un tiro Si gente Tengo un maldito tiro Es un coche muy bonito Uuuh Esa delantera O sea Es de los pocos coches Que me gusta Tanto la delantera Como los lados Los lados Miren eso Yo casi no lo modificaría De pronto te lo movería El color no Quietico Bueno Llantas Eh Llantas blindadas Llantas antibalas Bueno neumáticos antibalas Y una que otra cosita Pero Ay como está Se mira hermoso Que puedo decir gente Vamos por la ruleta Y esperemos que me lo saque Venga Por lo menos dinero Bueno ya es hora Que me gane un coche Gente Ya va siendo hora Esta semana Tiraré bastantes días No diré que todos Porque sería mentir Pero varios días Pero bueno Tenemos varios coches Eso no está Pero gente ya saben Si pueden Tienen la ruleta Tiren Esta semana Estaba bastante bueno Y quiero decir algo rapidito Y es que hay gente Que hace el truco De tirar la ruleta Y desconectar el cable En el internet Porque si no le sale Pueden repetir Gente Si es al azar No hagan eso Porque básicamente Arruinan la emoción Yo esto lo he sabido Hace tiempos Mucho tiempo Por escriptores Y por más cosas Pero si lo hago Yo nunca lo he hecho Si lo hago La emoción se arruina Es que que emoción hay Quitas lo aleatorio Lo quitas No da emoción cuando ganas Por eso cuando yo gano Un coche en la ruleta Claro que me emociono Claro que me da emoción Joder me lo he ganado Y fue un poco al azar O sea es lo que me gusta Pero si ya sabes Que vas a ganar Haciendo ese pinche truco Pues que emoción hay Pierdes el gusto Hay un suscriptor ahí Lo conozco carajos Hay suscriptores Y si Es un suscriptor O sea estoy seguro Completamente seguro Reconozco a mis suscriptores A la mayoría O son activos Joder Sigamos con las noticias gente Bueno con los descuentos Que es la última parte Que están Vi algunos de reojito Y están muy buenos Dejamos eso ahí gente Y vamos con los descuentos De Edsemana Y dice Hay varios descuentos En los santos Esta semana La suite principal Del penthouse Ubicada sobre el diamond Cuesta la mitad Y también Los negocios Y sedes De club de motociclistas Y me cago en la puta Por estas putas cosas A veces Digo o sea A veces Intento buscar sesiones Muy vacías O vacías Para que estas mierdas No pasen O sea Quiero a mis suscriptores Y me agradan mucho Y son buenos Y puede ser por ahí O sea no importa Que entren en sesiones No me importa Que entren en sesiones Conmigo Pero por favor No interrumpir Porque este contenido Se hace para que más gente Lo vea Que capaz no es tan sub O que capaz solo quiere ver Las noticias o demás Y haciendo eso también Me interrumpen a mí Porque aunque no crean Para tener buena adicción Y concentrarse Y decir Bien las noticias Pues se necesita como concentración ¿Saben? Como para estar bien las cosas Y si hacen esas mamadas Uno no se concentra Y sobre todo Con sonidos Como que te han tirado un misil Con la MK2 Claro que te desconcentras Y no hagan esa mamada O sea Si quieres ir a los videos No hagan esa estupidez O sea Porque me enoja Porque arruinan un video Porque si una persona Hace eso Más lo van a hacer Y solo por joder Voy a alargarme de aquí O sea Sub no me caes mal Pero haciendo esas mierdas Me enoja Porque perjudicas un puto video Y si voy corto de tiempo Pues aún más Carajo Ok Dijimos que el penthouse principal De Diamond Está a la mitad de precio Y también los negocios Y sedes De club de motociclistas Suelta y el de la arena Así que en el cielo sigamos Y aquí no va a interrumpirnos Si interrumpo es que ya se me pasa de verga Comenzamos con el primer descuento Y es que tenemos un 50% menos En la suite principal del penthouse Podéis mirarlo ahí Está guapísima Hasta me dio ganas de comprármela a mí Se mira muy bonita Tenemos otro 50% menos En sedes de club de motociclistas Que eso Si no lo tiene gente Por favor Aprovechenlo Vale muchísimo la pena Creo que me tiró un misil ¿no? Solo quiero confirmarlo Para eliminarlo de amigos Es que no mirar el misil Si hubiera miedo que un misil Venía hacia a mí Viejo Así que hijo Mira Si quedaré como un hijo de re Si lo elimino de amigos Ahorita mismo quedaré mal Debo tener una oportunidad Que sepa que son las cosas mal Porque el video Sé que lo va a mirar Segurísimo Estoy más seguro Pero venga Si llegue a jalar un misil Si llegue a jalar un misil Obviamente lo elimino de mis amigos No porque me odio que me maten O así No, no, no Pueden matarme Joder A ver Si estoy grabando un video Y se nota que estoy grabando un video Porque me voy a entrar al casino Arriba Quedarme quieto Se nota Si interrumpen un video Claro que elimino de amigos Pero bueno Joder Vamos con calma Y ya Aunque haga otra mamada En este video no la sacaré No quiero que gente piense que Llamando la atención así Saldrá uno de mis videos No Cortaré esa parte del futuro Solo que esta vez Quiero advertirlo y ya Y tenemos un 50% menos En negocios de club O sea En los negocios de motociclistas También Tanto en sedes Como en negocios 50% menos Si no aprovechan aquí Joder gente Es un negocio tan bueno Es que no está haciendo nada bueno en la vida Con su vida en GTA V Y por último Tenemos otro 50% menos En el taller de la arena Que también es útil Y pueden comprárselo Esta semana me gusta mucho ¿Qué? ¿Hay más descuentos? Ah ok Hay más descuentos gente Tenemos un 40% menos En el Benefactor BR8 Y pueden verlo gente Un coche bastante bonito Y la imagen Las imágenes me están encantando Esta semana O sea están hecho muy bien No sé si contrató a una persona nueva Que haga esto Para que tome las fotos O el arte Pero me gusta mucho Vamos con otro 40% menos En el Declays DR1 Que está bueno Ahí pueden verlo Pero es normalito Otro 40% menos En el Progen PR4 Que a mí me da lo mismo Sinceramente Y tenemos por último Un 40% menos En el Ocelot R88 ¿Hay otro descuento? ¿En serio? ¿El semana qué es gente? Está muy buena Tenemos un 50% menos En el RC Bandito Sí Otro descuento más ¿Hay otro? ¿Hay otro que esta semana gente? Me está encantando Tenemos un 50% menos En el Invade Ampersuade RC Tank Básicamente el tanquecito mini 50% Tenemos otro Tenemos más Tenemos más Otro 50% menos En el Ramp Boogie O sea ¿Cuánto por ciento menos En el Mammon Traster? El Mammon Traster este Este no es como Un Jetpack o algo así Sí, ¿no? Yo no lo tengo Me voy a comprármelo muchísimo Me encantaría Joder, hay otro O sea 25% menos En el R886 Alconos Bueno R-O 86 Alconos Perdón Ahí lo pueden ver Y sirve para llegar de otra forma Básicamente desde el cielo Y es muy útil Acá yo perico Yo quiero comprármelo Y uff Ay, por último Tenemos otro Un 25% menos En el Grotti Italy RSX Creo que ya lo tengo Creo que es el nuevo Creo que en un video Lo compré, ¿no? Y bueno, gente Qué semanísima Te falta Prime Gaming Prime Gaming Porque el video está muy largo He botado una captura de pantalla Ahí pueden verla de una Ahí les dejo Prime Gaming Pueden verlo No voy a leerlo Porque como les dije O sea, ya estaba Vale, a tanto largo el video Y con todo lo que pasó Aún más Así que bueno, gente Es fanatista de la semana De GTA V Online Y estuvieron bastante buenas A mí me encantaron muchísimo Y este video quedó muy bueno A la vez que gracioso, divertido Y de advertencia Y más cosas, joder Quedó bastante raro Y a mí me gustó muchísimo Así que bueno, gente Sin más dilaciones Nos veríamos En otro video de GTA V Online ¡Chao! Y muchísimas gracias Por ver este video Muchísimas gracias ¡Chao!